En la pista, lote número 41, son 10 hermosos machos de levante, el peso total es de 2.850 kilos, el promedio para cada uno de ellos es de 285 kilos, están ya casi de ceba señores, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.500 pesos por kilo, fueron pesados a las 6 y 31 de la mañana, todos están enteros y hay uno lunanco con inflamación en el anca.